Tom Brady ha sido un año desafiante para mi familia. A pesar de que está de regreso en otro Super Bowl, esta probablemente no ha sido la temporada más fácil para Tom Brady. El mariscal de campo de los Patriots de Nueva Inglaterra, quien este lunes se conmovió mucho al hablar de su padre en la noche de apertura del Super Bowl, siguió abriendo su corazón al público este martes. Hay diferentes momentos que atraviesas junto a tu familia a lo largo de tu vida, aseguró. Ha sido un año desafiante para mi familia por algunas razones personales, será agradable tenerlos a todos aquí viéndonos este fin de semana. Mi madre y mi padre me han apoyado mucho toda la vida, y es bueno estar aquí para demostrarles lo que los quiero e intentar hacerlos orgullosos. Brady no dio más detalles de estas situaciones personales, pero sí dijo que estuvo con su familia este martes por la mañana y que estaba emocionado de verla. Es genial, dijo Brady. Vamos a estar todos. Tuve que conseguir un montón de boletos esta semana. Cuando se le preguntó si el Super Bowl de este año era emocionante para él, Brady respondió que hay diferentes emociones cada temporada. Este año mi mamá no ha estado en ningún partido de la temporada, y mi papá estuvo apenas en uno, dijo Brady. Es muy atípico, van a estar aquí este fin de semana, lo que me entusiasma mucho. Así que será bueno ver a todo el mundo, tengo un gran grupo que viene a venir. La noche anterior, durante su sesión de prensa en el minuto de Mike Park, Brady recibió una consulta de un niño, quien le preguntó quién era su héroe. Esa es una gran pregunta, dijo Brady. Creo que es mi papá, porque es alguien a quien respeto todos los días, y... Brady hizo una pausa, visiblemente emocionado. Luego sonrió. Brady se perdió los primeros cuatro partidos de la temporada por su suspensión en el marco del caso de Flategrate, que se produjo después de que Brady decidiera en julio no tomar más acciones legales. A su regreso, Brady lanzó para 28 touchdowns y solo dos intersecciones en la temporada regular, llevando a los Patriots a un récord de 14 victorias y dos derrotas, el mejor esta temporada en la conferencia americana. Tom es un ser humano, dijo este martes el corredor de los Patriots James de Berlín. Creo que mucha gente lo pone en un pedestal, como si fuera diferente de ti o de mí. Pero Tom es tan cordial, gracioso, honesto y real como cualquiera. Este chico puede ser el mejor mariscal de campo que jamás haya jugado, pero aún se emociona.